Con sol, traba y bolero, Santiago, te canto a ti. Con sol, traba y bolero, mira, negra, yo soy de ti. La historia de Cuba de la primera mitad del siglo XVI es la historia de Santiago. Santiago está en un valle ondulado, es rodeado de montañas, con el mar Caribe por el frente. Y la ciudad es como un anfiteatro natural que tiene visuales hacia el mar. O sea, siempre la ciudad mirador está ahí, esa ciudad que es ondulante. No existe una sola calle horizontal en Santiago, siempre está subiendo o bajando. Para mí todo tiene alma, ¿no? O sea, la ciudad tiene una espiritualidad. La arquitectura, el urbanismo, el paisaje, la historia es lo que yo hago todos los días, como parte de eso que la gente le llama trabajo y que yo le llamo placer. Santiago, especialmente en la cuna del bolero, o en la cuna de la trova, o en la cuna del son cubano. La música, como dijo Martí, es la forma más bella de lo bello. O sea que causa placer coleccionar música oyendo música. Y entonces, pues, eso también lo hago. El valor de memoria que tienen las cosas, el valor de patrimonio, hay que intentar que llegue a todos. Eso, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que yo deseo? Eso, que exista una continuidad en el pensamiento de que Santiago puede ser cada vez más bello, cada vez mejor. Puede consolidar cada vez más ese patrimonio tan importante que tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!